Aquí estamos, ya hicimos la primera aplicación del fondo, 11.000. Bueno, aquí esta primera mano tiene aproximadamente unos 15 minutos. Todavía está ligeramente mojado. Y pueden apreciar que todo se ve mato, como si fuera absorbido completamente. Pero eso para mí significa que vamos a tener una excelente adherencia. Nada de que se bote por algún golpete o lo que sea. ¿Qué me está diciendo esto? Que sí, otro por capilaridad o por humectación. Y además va a ser puras capas de barniz 11.000 para que sea una molécula a base de la misma, una macromolécula a base de la misma resina. Luego en ocasiones para reducir tiempos o costos metemos fondos catalizados o poliuretanos o, perdón, o nitrocelgosas. Y podemos tener el problema de que un impacto o golpecito se va levantando como capitas de cebolla. Bueno, aquí esta la vamos a poner en el sol, en la lluvia, en condiciones extremas. Es el acuerdo que tenemos. Por eso usamos el que recomendamos para exteriores. Y pues esta va a ser la prueba de fuego.